Y hoy quiero traerles a ustedes un videito con 8 razones para mudarte a Dubai Hola chicos, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Okati como muchos de ustedes me conocen Y en el video de hoy quiero darles 8 razones por las cuales yo te diría que vinieras a vivir a Dubai Así que si te gusta este tipo de video no puedes perderte este Bueno, la primera razón que te voy a dar es que Dubai tiene una economía muy fuerte La economía de Dubai ha sido una de las más fuertes a pesar de que hay crisis mundial Y obviamente hasta acá también llegó, pero siempre está creciendo Siempre están buscando cosas que hacer, siempre hay nuevos proyectos saliendo Nuevas inversiones, nuevos trabajos Y la moneda se ha mantenido desde hace 15 años que llegué a la moneda siempre ha valido lo mismo Siempre ha valido 3.65, nunca ha cambiado 3.65, 3.68 es lo máximo Dependiendo, pero siempre desde hace 15 años que llegué la moneda cuesta igual Y bueno, cuando quieres saber si la economía de un país está buena o mala Tienes que medirlo en este caso con el dólar En mi país, en Colombia el dólar sube, baja hasta 2.600, 2.900 Está todo el tiempo haciendo esto, a veces está 3.100 y tú una vez A veces baja 2.400, entonces quiere decir que la moneda no está tan estable Como lo está por ejemplo en este país Comparando Colombia porque es mi país y puede ser comparado con cualquier otro país Ustedes dejan a sus cuentas y miren a ver para ver La segunda cosa que me gusta sobre Dubai es la facilidad que tiene la gente para viajar a otros lugares Siempre hay ofertas de etiquetes, siempre se pueden comprar los tiquetes con mucho tiempo de anticipación Y porque está en un lugar donde hay tantas nacionalidades Pues es muy fácil ir a cualquier país Ya que los viajes están allí como que a la orden del día Además que las empresas regularmente te dan un tiquete anual de ida y vuelta a tu país O a veces donde tú lo escojas Entonces por ejemplo trabajas en una empresa bien establecida Y tú tienes anualmente un tiquete de ida y vuelta a cualquier lugar Regularmente las personas lo escogen a sus países de origen Pero hay otras personas que sé que he conocido Que lo han tomado para ir a otro lugar Y pues está súper bien porque pueden conocer muchos lugares Otra de las razones para mudarte o vivir en Dubai es el estilo de vida Sí, aquí en Dubai puede vivir un estilo de vida más alto Pues mejorado Que no podría vivir en otro país de Latinoamérica por ejemplo Sin necesidad de invertir tanto dinero como allá Otra de las razones es que todo se puede comprar por internet O por medio de aplicaciones telefónicas Puedo llamar a la tienda y en una hora tengo lo que necesite de la tienda Solamente entro a la aplicación y busco lo que necesito Sin hablar, sin una llamada, sin tener que moverme hacia allá Lo mismo se hace con restaurantes, con compras para la casa Yo compro mercado de cosas que no quiero cargar Por ejemplo, agua, detergentes, botellas de jugo, botellas de leche Esas cosas que no quiero cargar yo las pido en línea Y tienen la facilidad de comparar entre varias páginas web Para ver dónde está más económico en ese momento Y me parece súper bien Yo regularmente hago mercado en la noche Entro, busco lo que necesito Lo digito, lo hago por medio de una página web o de una aplicación Y al día siguiente a la hora que yo escoja Mi mercado estaría en la casa Y solamente le pago Puedo pagar con tarjeta de crédito O puedo pagar en efectivo Y todo es súper facilito Hago mercado sin salir de casa Hago mercado de las cosas que quiero Por ejemplo, carnes, quesos, frutas Eso si voy, lo compro directamente Porque a mí me gusta escogerlo Pero las otras cosas que vienen empacadas Simplemente las pido y me llegan a mi casa sin tener que cargar nada Y al mismo precio La quinta razón por la que deberías mudarte a Dubái O por la cual yo estoy muy contenta en Dubái Es que es una ciudad multicultural No solo la ciudad El país en general es multicultural Está lleno de gente de todos los países Muchísimas nacionalidades en un solo país La mayoría son extranjeros Así que difícilmente te vas a sentir como un extraño Número 6 es la seguridad Dubái en general, Miratos Árabes Unidos Es un lugar tan seguro Que tú puedes caminar a altas horas de la noche Sin que te pase nada Obviamente tienes que mirar donde caminas Si te vas a meter a un área de construcción Algo más te podría pasar O un área industrial Pues ya eso es diferente Pero puedes caminar en las calles Puedes tomar un taxi a altas horas de la noche Y todo es súper bien Puedes dejar tu teléfono en una mesa Y luego el teléfono va a estar ahí O sea, es muy raro que roben Sí hay robos y todo esto Pero eso está muy controlado Hay cámaras por todas partes Otra razón es que hay muchísimas actividades Si tú eres una persona que le gusta salir Tú eres una persona fan de las actividades Ya sea al aire libre o en lugares cerrados Dubái es la ciudad para ti Porque siempre hay conciertos Hay playas muy bonitas Y hay playas públicas Hay playas privadas Hay fiestas Hay ferias Hay eventos sociales Casi todo el año De hecho en estos momentos Hay un festival de comida Donde encuentra uno comida De todas partes del mundo Y comida deliciosísima afuera Aprovechando que el clima está bueno Que está fresco Pues lo hacen al aire libre Cuando no Pues lo hacen en lugares cerrados Y es que Dubái tiene muchas cosas por hacer O sea, siempre vas a estar haciendo algo Siempre va a haber alguna actividad que hacer Esta razón que le voy a dar ahorita Es una muy importante para mí Para mí es la más importante Porque se basa en el respeto Al ser un país tan multicultural Dubái es una ciudad Donde hay muchísimo respeto Hacia los demás Yo nunca me he sentido humillada O menospreciada Por una persona local Y van a pensar algo muy raro Pero las veces que me he sentido así Las he sentido por culpa de otra persona Que no es del país Si quieren saber un poquito de esto Pues le puedo contar más adelante En un story time Por qué me he sentido humillada Y cómo he sentido la discriminación No por parte de los locales jamás Sino por parte de otras personas Y bueno chicos Esto ha sido todo Desde mi punto de vista Nadie me ha dicho que hable sobre esto Son cositas que se me han ocurrido Y que bueno Si ustedes quisieran Que les hablara de otras cosas Más adelante Podría hacerlo Pregúntenme Déjenme sus preguntas aquí abajo Para ir formando como más videos Para dejarles saber a ustedes Cositas que Tal vez tengan curiosidad de saber Yo por ahorita me despido Deseándoles muchísimas bendiciones Y mandándoles muchísimos besitos Cuídense mucho Que yo lo sigo esperando aquí En Belleza by Cathy Chao Me ayudarías mucho Si compartes este video En tus redes sociales También me ayudarías Si dejas tu dedito de arriba Y dejas tu comentario Yo por ahorita me despido Desándoles muchísimas bendiciones Y mandándoles muchísimos besitos Cuídense de mucho Que yo lo sigo esperando aquí En Belleza by Cathy Chao 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 Gracias.